Erlango Ostias, acrítico No, yo solo para el Julio Toma Y me dio no sé cuántos bits, me dio como 50 euros También en bits y no sé qué Histórico, tío, el Miguel se quedó calvo El Miguel se quedó calvo, tío En fin Partidita contra Cornuros Podemos observar Que tiene poquillos, amigos Tío, si he tirado el 3 ¿Qué cojones? He tirado el 3 El 1 no se me ha tirado O sea, están pasando cosas raras Solo voy a dejarlo caer Voy a dejar caer que están pasando cosas raras Ponese, ponese, saludito Saludito, saludito Acabo de ver el Discord, ponese, por favor Ponese, ponese Ahora después de este game vamos a hacer la tier list Para que el juguisa se entere de quiénes son los peores Y los mejores Lo vamos a hacer en conjunto, ¿vale? Vamos a hacer... A ver, esto siempre es un poco subjetivo Pero bueno, vamos a intentar hacerlo de la manera más objetiva posible, ¿vale? No voy a poner al Miguel en tier ese de puta mierda, ¿sabes? Le diré al juguisa que están ordenados De peor al mejor, ¿vale? Tengo que ir pensando ya los placements Yo como siempre el mejor del resto La verdad es que te vas a cascar un SS, ¿eh, Dropped? Porque entre que eres malo y que tienes ping Sirves Por lo que sea Ese tipo de perfil Le gusta al... Al juguisa Voy a durar un game Vas a durar lo que yo te diga Y yo, ¿y eso es pedazo de críticos? Me cago en los muertos Seis Durísimo Killo, una pregunta ¿Puedo ganar el game ya a partir de aquí? Porque es que... El Warchi me estuvo cukeando con un Cornunos Y yo llevaba un Cronos Y no tenía que llevar un Erlan a ataque crítico Fuck Si le estaba baiteando todo el rato Lo ha tirado perfecto, tío ¿No puede Julio 0-1 en Cana Erlan? No, si llevo una build normal Le meto una paliza, cabrón ¿Qué me estás contando? Si llevo Frostbound de primero ¿Cómo cojones me va a ganar? Y encima en vez de irse al Red Se viene aquí, tío A mí me están grabando, bro Es que esto qué mierda es Lo estoy dando críticos con el perro En vez de con el... El Erlan Toma Se divea como un animal ¡Y no cojo esto! Me están grabando Me están grabando, me están grabando Me están grabando, me están grabando Me están grabando Me están grabando como un enfermo, tío Como a un puto enfermo, tío En un psiquiátrico me están grabando a mí ahora mismo Esto es una puta prueba De... No sé quién está experimentando conmigo No sé, no sé No sé si es el gobierno americano No sé si son los vietnamitas No sé Alguien está experimentando conmigo, bro Los españoles de luego no No tenemos dinero para eso Algo está pasando Algo está pasando conmigo Y no me gusta un pelo Me cago en todo lo que se merea, tío Los peruanos El Jowisa, tío Seguro que está experimentando, tío ¿Te hace gracia Jowisa, tío? A mí no me hace ni puta gracia, eh, chaval Esto es durísimo Pero bueno, por lo menos le estoy cukeando ahora, más o menos Vamos a pillarnos ahora el demon Ah, no, no Fail no, fail no, fail no El arco que no falla Ey, ey, ey Cuidado, eh Cuidado con esa cukeada ¿Qué dice? ¿Cómo está el tío? Yo, ¿qué hace, bicha? Que no tiene dash todavía, campeón Uy, me está abusando, me está abusando, eh Esa remontada, cuidado Vale, vámonos Mierda, tío No me da para esto el 2 Tío, la caca ¿Me puedes hacer un pequeño favorcillo, tío? ¿Me puedes decir cómo te llamas en Twitch? Mira, 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 mira ¿Por qué me lo he cuqueado tanto? El puto perro se lo ha cuqueado, ¿no? Tumoso 69 Ah, me suenas Creo que te suscribiste el otro día, ¿no? Oh, me lo acabo de inventar Seguro voy a hacer uno a Erland Picha, este... A ver Que te digo yo que sí le gana, bro Ay, me cago Con un FropBound, esto, un Cutting, Exe, Berserker, no sé qué, no sé cuánto Picha, que mata que me corte el 3 Aquí no me deja, solo me deja regalar Tienes que meterte con el... Tienes que meterte con el... Con el modo escritorio y eso Mierda, no me puedo pillar ese red, tío Porque el perro no cuenta como... Un segundo básico Dios... timing perfecto, tío. Ya está añadido. Ahora lo miro. ¿Cómo se hacen los directos así en vertical? Tienes que tener contrato con los de YouTube, brother. Y tienen que decir, a ver, ¿cuál es la peor forma de hacer directos? YouTube vertical. Pues esa te vamos a dar. Resubido, check. A ver si puedo ganar, tío. A ver si puedo ganar. De momento se está cukeando bien. Aquí me tenía que haber hecho una poti, tío. Qué pena. Vamos a pillar esto ya. Y vamos a ir al fire, ¿no? Solo se puede con contrato. Que no, Gonzalo, brother. Qué broma. Te vas al OBS. ¿Por qué? Qué desgraciado. Dices, que no, Gonzalo, que no. Solo tienes que ir al OBS y descargarte un plugin que no sé cómo se llama. Es simplemente cómo hacer... Pone en YouTube. Cómo hacer el streaming en vertical. Y te saldrá un millón de vídeos y te lo explicarán, ¿sabes? Yo, a mí me lo he hecho un colega. Si no, no tendría ni puta idea. Se lo creyó ya, tío. Es que... Me sabe mal porque me meto mucho más la gente que es nueva y eso se ríe. O sea, y me río, pero ellos creo que se rían una puta mierda. El OBS no era de pago. Lo que me faltaba ya. Que me cobrarán por streamear. Lo que me faltaba ya, cabrón. Bueno, hemos hecho fire. A ver si me puedo cubrir a este tío ahora. Supongo que llevará un ex... No me lo cuqueo demasiado. En plan, ¿qué cojones acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar, brother? ¿No me lo cuqueo demasiado? No me lo cuqueo demasiado.